Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás este día? Yo te cuento que voy a preparar unas deliciosas empanadas con un toquecito de vino, envinaditas, pero muy, muy ligeramente. Si no tienes el vino, puedes utilizar también algún jerez, algún, como por ejemplo, el almíbar de las cerezas o el jugo de uva ese bien, bien concentrado para que le des ese toquecito rico así, y si no tienes nada de eso, solamente vamos a endulzar un poquito la leche. Es todo lo que vamos a hacer. Acá yo tengo, te voy mostrando los ingredientes, tengo unos 300 gramos de azúcar, medio kilo de manteca, porque voy a utilizar un kilo de harina, una cucharada sopera de vainilla, dos huevos, una cucharadita de canela y media cucharadita de sal, y dos cucharadas de polvo de hornear. Eso es lo que estoy utilizando, y la leche que ya preparé con el vino. Vamos a mezclar lo húmedo, por un lado, y por otra parte vamos a mezclar los ingredientes secos. Y así va a ser más fácil ir integrando todo. Yo estoy separando un poquito de harina, esa la voy a utilizar al final, por si se necesitase a la hora de amasar. Entonces al kilo de harina le voy a retirar, le he retirado una pequeña porción, algunos muy pocos gramos, una cucharada, una cucharada yo creo de harina. Y la clave para que estos bizcochitos, galletas, empanadas, puedes hacer con ellos bizcochitos, galletitas, empanaditas, con esta mezcla puedes hacer coricos incluso. La clave para que te salgan así crujientes, pero no duros, sino crujientes pero blanditos, no duros, es este paso. Este paso es el principal, que la manteca con el azúcar, puedes hacer la manteca sola, pero el azúcar ayuda mucho a que se acreme, solo que si tu piel es muy sensible vas a sentir los granitos del azúcar. Entonces por eso es mejor utilizar guantes. Y hay que mezclar, yo mezclé, batí, batí, batí la manteca con el azúcar alrededor de entre 10 y 15 minutos. Es cansado este paso, pero eso logra que nos salgan bien ricas las empanadas o bien hacerlo en batidora, unos 5 minutos. La clave es esta, mira, digo esta es la prueba. La clave es que esté bien, bien batida, bien esponjada, bien montada la manteca con el azúcar, pero esta es la prueba de las abuelitas, digo yo. Si la colocas sobre agua fría, pues si es agua caliente, se te va a derretir la manteca, tiene que ser agua fría, no helada, solo agua fría y flota, quiere decir que ya está. Si se hunde, hay que seguir batiendo hasta que flote. Ahora sí vamos a vaciar todos los ingredientes secos, pero hay que cernirlos. Te recomiendo cernirlos. Lo puedes hacer sin cernir, pero hay que cernirlos porque así evitamos que vayan grumos o bolitas de harina o de la sal. Es mejor cernir. Y ahora sí mezclar, mezclar hasta que se integre bien toda la manteca con los ingredientes secos. Y después vamos a agregar los huevos y la vainilla. Ojo, los huevos y la vainilla también se pueden agregar antes de la harina. Una vez que ya hacemos la prueba de que la manteca esté lista, podemos agregar ahí en ese punto los huevos y la vainilla a la manteca. Batir otra vez muy bien y después la harina. Pero yo lo hice así y no pasa nada. La idea es que se integren bien, bien todos estos ingredientes, bien, bien para saber cuánto líquido le va a hacer falta. Si te fijas, reservamos una taza y un tercio más o menos, un poco más de una taza de leche con el vino, pero no la vamos a utilizar toda. Porque todo depende de qué tan grandes estén los huevos. Yo casi voy a utilizar toda la taza de leche porque yo no le coloqué el medio kilo. No quiero que estén tan suavecitas porque yo se la... Gran parte de estas empanadas se las voy a dar a mi esposo porque va a viajar. Entonces se las voy a dar, va a trabajar fuera para que él tenga ya para comer cuando esté trabajando y no quiero que se le rompan en el camino. Entonces voy a tratar de que queden crujientes, suavecitas, pero no tan tan blanditas. También si las vas a hacer para vender, te recomiendo que coloques en lugar de 500 gramos, 450 gramos. Eso es lo que he utilizado, pero la receta es de 500 gramos. Mitad de la harina debe ser de manteca. Pero para el manejo y que no se nos quiebren, es mejor quitarle un poco de manteca y que sean alrededor de unos 450 gramos de manteca y nos van a salir súper ricas y no se nos van a desmoronar tanto. Romper con facilidad. Ahora sí viene a amasar, pero ya no tendremos que, sí vamos a amasar unos 5 minutos, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la clave está en que la manteca esté bien, bien acremada y así ya no necesitamos cansarnos y amasar tanto. Yo la separo en dos porque un kilo para mí, mis manos son chicas y se fijan, un kilo para mí sí es bastante pesado amasarlo, entonces yo la separo en dos y eso hace que sea más fácil. Amasa una parte y luego la otra. Te paso el tip para si se te hace muy pesado amasar todo el kilo de masa, pues puedes separarlo también. Amasamos lo suficiente hasta que ya sin los guantes no se nos pegue en las manos, pero la prueba es que con los guantes no se te va a pegar por la grasita, pero ya tú te quitas los guantes y amasas y no se te peguen las manos, ya estamos listas, entonces sí, para empezar a hacer las empanaditas, galletas, bizcochitos, lo que vayas a hacer, pero no dejes la masa afuera, donde le pegue el aire porque se te va a partir. Es importante colocarla sobre una charola y cubrirla. Una vez que ya terminaste de amasar la otra porción, yo la he juntado, ya la puedes juntar y empezar a, o separada, no importa, empezar a cortar las bolitas. Yo la junté porque le di otra amasadita junta para que se integrara bien y todas las galletitas y empanadas me quedaran igual, con la misma textura. Me salieron exactamente 50, 50 piezas de ese tamaño. Ya tú, si las quieres hacer más chiquitas o más grandes, pues si las haces más chicas, calculo que te saldrán unas 75 más o menos para si piensas venderlas, mira, ya vayas haciendo tus cálculos ahí de los gastos y sacando los costos para poder colocarle un precio por unidad, ¿verdad? a las empanadas. Yo tengo ya videos de empanaditas, de las empanaditas de cajeta, de mermelada, empanaditas para negocio, creo que ya tengo también esos videos, pero estas son unas empanadas grandes, no son chiquitas, son grandecitas. Y yo las voy a rellenar de calabaza con piloncillo, pero yo ya tengo en mi canal un video de cómo hacer la mermelada de calabaza para rellenar las empanaditas. Esta no es mermelada, esta es solamente calabaza cocida, con trocitos de piloncillo, y lo que yo le agregué, porque como no es mermelada, se me puede salir, se me puede salir de la empanada, yo le agregué una yema de huevo sin clara, solo la yema, y eso hace que no se salga. Aquí pues yo trato de dejar un excedente para doblarlo, y así también evito que se salga el relleno. Lo mismo puedes hacer con la cajeta, una lata de cajeta, ya ves que las venden de latita, puedes agregarle una yema de huevo, y colocarle unas gotitas de vinagre a la yema de huevo, para que no sepa mucho a huevo, y prácticamente el vinagre neutraliza el sabor del huevo, y no te va a salir con sabor a huevo el relleno, te lo digo por experiencia. Aquí otra opción es, una fue doblar, hacer un dobladillo en la orilla de la empanada, y con el tenedor hacerle un decoradito. Otra opción es así, irle haciendo un dobladito con el mismo tenedor, una cuchara, y yo siempre le hago estos hoyitos, es importante esos hoyitos, porque evitan que explote la empanadita, y se salga el relleno. Esos hoyitos le permiten respirar el vapor del relleno, y que no se revienten las empanadas, y se salga. Ahora sí, vamos a llevarlo al horno, y las vamos a dejar en el horno, en la parte de abajo, como mi horno no tiene calor arriba, bueno, sí tiene, pero es muy, muy, muy fuerte, entonces nunca lo utilizo, solo el de abajo, yo las dejo alrededor de 20 minutos abajo, y luego ya las subo a la otra parrilla, para meter la otra cartera, y así voy avanzando más rápido, y en total la dejo 30 minutos, 20 abajo y 10 arriba, para que se dore la parte de arriba, y el excedente de la leche con vino, que he dejado, a esa yo le agregué una cucharada de azúcar, y con eso le voy a barnizar por la parte de encima, una vez que ya las saque del horno, para que tengan ese sabor dulcecito, con el sabor al vino, por eso yo les llamo que son envinadas, entre más sabor quieras que tenga vino, pues le vas a agregar más cantidad de vino, yo le agregué muy poquito, te muestro, mira ahí que quedaron bien cociditas, por la parte de abajo, bien horneadas, porque no están cocidas, están horneadas, yo hice una parte, nada más de empanadas, porque era muy poca, la cantidad de calabaza para el relleno, y el resto utilice un cortador de galletas de flor, e hice esas florecitas, y otras nada más las corté así, con un tenedor, e hice esas figuritas, pero eso ya es opcional, puedes utilizar cortadores de galleta, o hacer bolitas, y nada más les colocas el dedo en dentro, para que se hagan rellenitas, y ya si quieres, ahí después les puedes colocar calabaza, mermelada, y aquí he partido esta, mira para que veas, el relleno súper súper deliciosa, la mezcla de la calabaza con el piloncillo, está muy muy rica, y como te fijas salieron esponjaditas, crujientes, pero no duras, sino bien suavecitas, pero no se desmoronan, no se nos rompen fácilmente, espero que te sea útil el video, que hayas llegado al final, que las prepares, y buen provecho, si las preparas, y ojalá me dejes tu comentario, y regálame una manita arriba.